Música Fancesa estará presente exponiendo nuestros dos productos Música Que el IP30 es un super producto porque llega hasta 38 megapascales Es un producto líder a nivel nacional por sus existencias Música También tenemos el IP40 que es específico para la construcción Para pavimentos, construcciones de gran envergadura Con un IP42 que llegamos, o sea, somos los líderes justamente por eso Música Este día del evento nosotros como francesa tendremos para ustedes Algunos samples y otra cosa muy importante No tiras con las manos vacías, tenemos un ofertón para ese día Música 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 Música